Hey que onda gente como están aquí Bill Goh y sean todos y cada uno bienvenidos a un nuevo video a prácticamente 7 meses de haber terminado la serie principal The Walking Dead con el capítulo 24 el 20 de noviembre del año pasado pues la nueva era de los muertos está por comenzar esta semana con la serie DSIDI protagonizada directamente por Negan y Magi que obviamente son dos de los 6 personajes más importantes que dejó The Walking Dead o más bien que hay en todo el universo los otros 4 son Rake, Mishon, Daryl y Karol así que vamos a hablar del futuro de la franquicia en general cuáles serían los planes de AMC de aquí en adelante y la posibilidad de que también venga un The Walking Dead 2.0 que cuando me refiero a The Walking Dead 2.0 es una serie como la principal que reúna gran parte de los personajes claves de la historia como les dije está por comenzar una nueva etapa por la cual estaría apostando ahora AMC un conjunto de series individuales esta semana sale DSIDI se rumorea que septiembre venga Rake de Dead con Daryl en Francia la primera temporada va a estar completamente él como único protagonista pero ya por spoilers se filtró que Melissa McGrath está en Francia para comenzar a grabar y unirse en la temporada 2 con Daryl en 2024 viene Sumit la serie obviamente más esperada que va a contar no solo el que pasó con Rick después de haber sido robado por Jadis y el CRM también contará el viaje que hará Mishon hasta llegar a donde está Rick obviamente va a manejar una trama muy atractiva e interesante revelando mucho de lo que hay detrás del misterio del robo a Rick y este grupo de la república por lo que es evidente que sea la serie que más esperan los fanáticos así que AMC estaría ahora que terminó The Walking Dead apostando por este tipo de formatos individuales spin-off asegurándose que cada uno esté protagonizado por personajes importantes habiendo acomodado a IC de una manera muy inteligente la historia en parejas Maggie Negan, Sumit, Rick y Mishon y la otra a Ray The Dead aunque al principio en la temporada 1 solo será Daryl pero como les decía van a unir en la segunda temporada a Carol recientemente Lauren Cohan, Maggie hizo declaraciones bastante interesantes de esta serie que ya sale la próxima semana de CD de lo que dijo fue que podría alcanzar hasta 3, 4, incluso 5 temporadas claro siempre y cuando tengan el éxito que ellos quieren o sea que tenga buenos números que básicamente eso es lo que definen la mayoría de veces si le dan o no continuidad a un proyecto esa incluso pudo ser una de las razones de terminar Fear The Walking Dead con la temporada 8 la baja cantidad de números de audiencia que tiene actualmente cada capítulo por lo que leían a entre los 500 mil aunque obviamente afecta bastante que salgan con anticipación en AMC+, ya que muchos recurren a métodos ilegales pero aún así es bajo no alcanza ni el millón y a eso agréguenle que a muchos no les está gustando cómo lleva la historia de Fear y no es de ahora ya tiene tiempo pero el problema de la baja calidad en la trama creció en la temporada 7 por la mala elaboración de Leon en colocar a un personaje como Strang como el villano central que al final no llevó a ninguna parte y aunque parecía remontar con la historia de padre pues llegó el capítulo 3 y terminó por decepcionar al saber la realidad que había detrás de este grupo y es que jugaron muy bien con el misterio del robo a los niños para que al final la explicación fuera muy básica y poco congruente un par de adolescentes formó una comunidad con ideologías raras eso de robarse a los niños de otras personas pasa lo mismo que con Strang no lleva a ninguna parte así que bien probablemente será más grande razón del por qué estarían terminando Fear ya que a diferencia de The Walking Dead que la razón del por qué la terminaron para ser un lado star de Disney pues aquí se aplicaría la idea de bajos números que en mi opinión ya la saben los grandes responsables del declive de la historia de Fear son los actuales escritores que a mí me parecen mucho peor que Gimpole Gimpole por lo menos hizo un par de temporadas bien hechas para mí la mejor la hizo él la 6 es la temporada que estuvo muy bien adaptada con el tema de la horda que invadió Alexandria la aparición de los lobos la falsa muerte de Glenn el capítulo No Way Out los Saviors hubiera sido casi perfecta si el 16 terminaba con lo de Glenn y Abraham y no con un cliffhanger pero gracias a eso tenemos el que es considerado por varios como el mejor capítulo de The Walking Dead el 7x1 de Die Will pues con los showrunners de Fear desde que llegaron todo mal lo único bueno que en mi opinión han hecho son los 8 capítulos del arco de Virginia todo eso se los digo porque si quieren realizar varias temporadas como en el caso de The CD que hablan de 3 a 5 pues tienen que ir de la mano de una historia no digamos brutal perfecta pero si decente no como Fear por ejemplo de los pocos de spoiler que han salido con The CD y aquí les pongo la alerta de spoiler por si hay alguno que no quiere saber absolutamente nada pues sáltense al minuto que están viendo en pantalla se filtró que el croata va a utilizar a Herschel se lo va a robar para quemar un papel de intermediaria y esta lleve a Negan hasta donde él vive en Nueva York todo esto por una venganza del mismo croata quien antes habría formado parte de los Saviors pero algo pasó que primero le cortó o quemó la oreja y segundo lo exilió del santuario habría varias cosas que siento yo estarían colocadas de manera forzada únicamente para que haya serie de Negan y Magi primero se están sacando un personaje debajo de la manga como lo es el croata que hace que surjan preguntas muy acertadas como por qué si quería vengarse Negan tardó tantos años en hacerlo si han visto los videos anteriores les he dicho que desde el arco del santuario hasta la aparición de este personaje han pasado 10 años algo no muy congruente que hasta ahora quiera vengarse también otras grandes preguntas que se podrían hacer si quería vengarse Negan por qué utilizar a Herschel que como les he dicho no tendría ningún tipo de relación con él sonaría muchísimo más lógico que fuera mejor por el hijo que tuvo con Annie y así aseguraría al 100% que Negan iría a buscarlo y consumar su venganza son un par de ejemplos de las fallas que tendría la historia todo esto obviamente lo hacen porque si no no habría serie de Negan y Magi como les dije serían cosas colocadas a la fuerza que no fluirían de manera orgánica son igual este tipo de cosas que han llevado a Fira a su declive aunque la gran ventaja que va a tener esta primera temporada es que obviamente al ser la primera la lupa va a estar centrada en lo novedoso que va a ser la ambientación y los nuevos enemigos que coloquen como es el caso del Rey Rata por eso les decía en la publicación reciente que hice en comunidad si quieren llevar este tipo de series individuales por varias temporadas tienen que crear una historia buena que fluya de manera natural a partir de la temporada 2 porque la 1 va a tener sus detalles colocados a propósito para eso mismo haya serie de Negan y Magi que otra de las grandes preguntas que nos podemos hacer es como le harían para sostener una trama de 5 a 4 temporadas con Negan junto a Magi ya que para ese entonces habrían rescatado a Herschel y Negan y Magi no tendrían por qué seguir juntos aunque obviamente a diferencia de Fear estas series las 3 nuevas tendrían como puntos a favor que van a estar protagonizadas por personajes muy importantes los 6 más importantes del universo que a diferencia de Fear no los tuvo si hubo personajes buenos pero no desarrollaron ninguno del calibre por ejemplo de Negan o Carol que supongo por eso AMC ya estaría desarrollando una tercera temporada para Rey de Death saben perfectamente que Daryl es un personaje que gusta mucho por lo tanto vende mucho y por el simple hecho de ser Daryl esta serie le alcanzaría para hacer por lo menos 3 temporadas independientemente si la historia que hagan en Francia sea o no buena el segundo aspecto a favor por lo menos con Death City y Rey de Death será la ambientación y la variedad de enemigos parece que en las 2 series aparecerán los walkers corredores los de War Beyond en un principio se creía que únicamente iban a aparecer en la serie de Daryl pero por el trailer de Death City todo indicaría que también lo harán con Negan y Magi pero bueno a pesar de que tengan estos puntos a favor no se puede dejar de lado la buena historia que lleguen a contar es de las cosas más importantes para que no suceda como lo que pasa actualmente con Fear The Walking Dead ya que la primera cosa en común que van a tener estas series con Fear es que serán historias totalmente nuevas no como por ejemplo The Walking Dead que la va a hacer el cómic de Kierman lo que va a hacer a MC es ver que también le funcionan los spin-offs principalmente el de Daryl y Magi no tanto el de Rick ya que aparentemente sería temporada única por Andrew Lincoln aunque sería el que más números le va a generar por lo que hablamos al principio es de los 3 el más necesario pero bueno verán que también les llegan a funcionar si ven que son muy rentables no duden de que habrá 4 temporadas de cada uno que en el caso de Daryl ya se habla en este momento de que está en desarrollo escribiendo una tercera temporada que aquí metemos la pregunta ¿serán estos spin-offs un éxito o un fracaso? ¿tendrían que hacerlo demasiado mal para que las lleguen a cancelar y solo hagan 3 temporadas de Daryl y 2 de Magi Negan? no creo que pase especialmente por los puntos a favor serán series protagonizadas por personajes muy importantes en locaciones diferentes como Francia y Nueva York para que lleguen a cancelarlas la historia tendría que ser pésima así que no lo creo pienso que una vez hayan exprimido al máximo este tipo de historias individuales y vean que ya no da para más ahí si va a venir el The Walking Dead 2.0 que básicamente será parecida a la serie principal se encargará de reunir nuevamente a todos los personajes incluso no solo de The Walking Dead del universo en general AMC ya tendría el camino libre para hacer esto porque no tendría ningún tipo de contrato con Star de Disney serían los dueños al completo de los derechos de transmisión aquí otra pregunta que nos podemos hacer es cuánto duraría este The Walking Dead 2.0 si la intención es cerrarlo únicamente para ponerle fin al universo que es por eso que sí o sí debe existir ya que en algún lugar tienen que ponerle fin total a la franquicia pues sería de una o máximo dos temporadas pero si AMC quiere estirar la historia lo más posible hagan lo mismo que con estos spin-off hacerle de 3 a 5 temporadas a ese The Walking Dead 2.0 que estamos hablando que el universo de los muertos estaría terminando dentro de 7 a 8 años lo cual no estaría muy lejos de una de las aclaraciones que hizo uno de los jefes de AMC hace un par de años que querían llevar a la franquicia por 10 años más pero bueno gente hasta aquí la vamos a dejar ese sería el futuro de la marca The Walking Dead lo que hará YMCA es experimentar con estos spin-off que ya empiezan a estrenarse esta semana con The CD y una vez hayan abarcado todo lo que quieran contar y vean que ya no da para más tanto en historia como en números vengan abajo igual que Fear lo levantarían con la serie que reúna a todos los personajes y ahí sí sería el final definitivo saludos para Juan Flores Chivo YouTube Miguel Morales López un enorme saludo para cada uno espero y se la estén pasando excelente que se apetece todas las personas a través de nuestro social tanla se apetece Indian que se apetece